Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a tratar de ver elefantes en libertad en Tailandia. Vamos a ir a uno de los pocos sitios de Tailandia donde hay muchísimas posibilidades de verlos. Vamos a ello. Empieza a viajar en mundonómada.com Hemos estado bastante tiempo sin publicar vídeos porque yo personalmente he estado un mes y medio en España. Estuve ahí en Madrid para la feria de turismo FITUR. Y ahora pues ya estoy de vuelta a Tailandia y volvemos con los vídeos. Y nada, antes de llegar al sitio os quiero contar que Kuiburi, el lugar donde vamos a ir, es un lugar que está un poquito aislado. Está a unas 4 horas de Bangkok, hora y pico de Joaquín, el pueblo de Costa. Entonces no es un lugar muy recomendable para el que viene a Tailandia digamos 10-15 días porque queda un poquito en medio de la nada. Entonces no queda en ruta ningún lugar interesante con lo que no es tan recomendable para ese tipo de viajero. Se podría venir y volver en un día aquí desde Bangkok, 4 horas ir y 4 horas volver más o menos, pero tampoco merece tanto la pena. Ya que además es un sitio que a pesar de ser el sitio donde más probabilidades tenemos de ver elefantes en libertad, no está 100% garantizado. O sea, puede ser que hoy no veamos elefantes, vamos a ver. Va como va. Y tampoco es un sitio como muy desarrollado para turistas, con lo que a veces cierran sin previo aviso. Y por ser que llegues aquí si no has llamado antes y esté cerrado. Así que como digo no es un lugar muy recomendable para el viajero que viene 10-15 días. Pero bueno, si venís más tiempo y os hace mucha ilusión venir aquí, pues se puede venir. Como digo queda cerca de Wahin y después vais para el sur, para Sulatani o para Chumpón para ir a islas del Golfo de Tailandia, por ejemplo Kotao. Pues puede ser un lugar al que visitar, aunque necesitaréis vehículo privado o alguien que os lleve ya que aquí no llega al transporte público. Yo vine aquí una vez hace muchos años, esto no estaba tan bien montado, de hecho me costó mucho de encontrar el lugar, ahora está en Google Maps. Y ahora pues vienen más turistas, aunque tampoco vienen muchos. Me acuerdo que fuimos de Mundo Noma los primeros que hablamos de este sitio en español. Y entonces sí que viven bastantes elefantes, pero hoy no sé, vamos a ver si tenemos suerte y también los vemos. Vale 200 Vat la entrada y después el vehículo que te va a llevar a hacer el safari cuesta 850 Vat. Si vas con más gente pues lo puedes compartir muy solo, pues lo pago todo yo. Bueno, aquí está la entrada del Parque Nacional, a partir de aquí necesitas un permiso para entrar. Y aquí vemos el mapa de dónde vamos a entrar, estamos en el punto 1, vamos a hacer un recorrido de varios kilómetros, parando en diferentes sitios para tratar de ver los elefantes en libertad que viven aquí dentro, protegidos por los guardabosques, los rangers. Bueno, voy a ir con estos dos señores, esta señora que va a ser mi guía, pero se lo habla tailandés, y el conductor. Entonces me voy a montar en este super camioneta y desde aquí pues vamos a tratar de ver elefantes en Kuiburi. Está contando la guía que aquí hay más de 300 elefantes viviendo en esta zona llamada Kuiburi, y que la mayoría de ellos han nacido en libertad. El elefante asiático es el mamífero terrestre más grande del continente. Hoy en día se calcula que en Asia hay menos de 30.000, en Tailandia hay unos 3 o 4.000, pero hace 150 años había más de 100.000 en Tailandia, de hecho unos 17.000 se dedicaban a la guerra en los tiempos de Ayutthaya. Bueno, primera parada son las 3 y media, por ahora la cosa no pinta bien. Por aquí no hay elefantes aún, aunque dicen que a las 4, en medio ahorita, quizá se acercan aquí a esta primera estación, la primera parada que hemos hecho. Vamos a ver si vemos algo. Cuando hay suerte lo que se ve pues es a esta distancia. Bueno, en teoría aquí a las 4, a menudo, van los elefantes ahí a bañarse y a beber. Vamos a ver si hoy tenemos suerte. Bueno, aquí seguimos esperando a los elefantes con las guías. Hay aquí varias, hay otros turistas que hay por aquí sentados esperando a ver si aparecen. Y estábamos haciendo broma diciendo a ver si los podían llamar, que teníamos plátanos para ellos. Pero no, no, no se puede porque... Aquí no se les puede dar nada a los elefantes, porque viven en total libertad y no te puedes ni acercar, ni darles nada, ni interactuar de ningún modo. Otro que observándoles y normalmente pues desde lejos. Por eso se recomienda pues llevar prismáticos. Yo tenía los míos preparados, pero me los he dejado. Y esta cámara no tiene una lente con un gran objetivo, con un gran zoom. Pero bueno, haremos lo que podamos, a ver si salen. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, en la primera parada no había suerte, no han aparecido los elefantes. Pero eso es lo que tiene, pues intentar verlos en libertad. A veces vienen, a veces no. Vamos a ver en las siguientes paradas si hay más suerte. Creo que volvemos aquí a la vuelta. Porque estaría muy bien verlos bañándose ahí en ese laquito, a ver que sería muy bonito de verlo. ¡Qué guapo! Ahí hay un elefante. Íbamos a ir a un sitio donde nos han dicho que había. Y por el camino, mira, ahí está el elefante bebiendo agua tan tranquilo, sin que nadie lo moleste. Bueno, 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 pues al final nos da sonreído la suerte. Estoy aquí con mi coche y mi guía. Y ahí está el elefante tan tranquilo. Vamos a acercarnos sin hacer ruido, para no molestar al pobre elefante que está tan tranquilo. Y desde aquí, desde lejos, vamos a observarlo. Vamos a ver. Bueno, ya hemos visto un elefante. Y lo hemos visto estando prácticamente solos. O sea que, por ahora bien, bien, bien. Ha tardado un poquito en aparecer el primer elefante. Pero vamos a ver que dicen que hay un sitio donde hay más. Supongo que allí sí que habrá ya bastantes coches y gente viéndolos. Pero vamos a ver si vemos más. Aquí me acuerdo que la otra vez que vine sí que vimos bastantes elefantes allí al final. Se vieron un montón de elefantes. Esta vez parece que hace unos minutos había, pero ya se han ido con hemos llegado a nosotros. Bueno, esperemos un poquito a ver si salen. ¡Suscríbete! 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 Ahora que alguien ve el elefante, todo el mundo corre a ver el elefante. Oh, ¿ní? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, al final hemos visto elefantes, la mayoría desde muy lejos, pero los hemos visto. Os voy a dejar unas fotos de mi primera visita para que veáis que esto va como va. En mi primera visita vi muchos más y desde más cerca. Pero, como os decía al principio del vídeo, no merece la pena venir aquí desde Bangkok, que son cuatro horas y cuatro horas volver, porque no sabes ni si vas a ver elefantes, si bien en la mayoría de los casos aquí verlos los ves. Desde más cerca o más lejos, más cantidad o menos, pero verlos los ves. Esto no es un santuario, es un parque nacional, aquí están en total libertad, así que va como va. Y nada, simplemente recordaros que tenéis mucha información sobre Tailandia en Mundo Nómada y en nuestra otra web toursentailandia.com. Tenéis circuitos, excursiones, todo en castellano y también hacemos viajes a medida por Tailandia y otros países del sudeste asiático. Yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Desde aquí, desde Prat-Chuap, Kiri Khan. Un saludo. Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático, entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro otro operador en Bangkok.